El balance del sismo del domingo en Indonesia se elevó a más de 80 muertos, informó la Agencia de Gestión de Catástrofes el lunes. El terremoto Magnitud 7 sacudió la isla de Lombok, dejando además cientos de heridos. Le siguieron dos temblores secundarios, el mayor de magnitud 5,4 y unas 20 réplicas. El temblor dañó miles de edificios y causó pánico entre turistas y habitantes. Además, pudo sentirse en la isla vecina de Bali. El terremoto fue extremadamente fuerte. Estaba en el tercer piso con mi madre, que está siendo atendida aquí. Cuando pasó, todos estaban en shock, pero no pude hacer nada. Mi madre, mi hermana y yo se lo dejamos a Dios. Siempre cuidaré a mi madre, pase lo que pase. Cuando estaba arriba, traté de mantener la calma y calmar a mi madre. Cuando pasó el terremoto, pedimos indicaciones a los paramédicos. Ellos nos evacuaron. Los pacientes están aquí en la planta baja. El movimiento provocó daños leves en la ciudad javanesa de Bandung, a unos 955 kilómetros de distancia. Las autoridades lanzaron una alerta de tsunami que levantaron más tarde, pero el agua del mar entró en dos localidades costeras, indicó la Agencia de Gestión de Catástrofes a una televisora local. Este es el segundo terremoto de gran potencia que sacude la isla de Lombok en una semana.